¿Qué es la falta de conocimiento de la enfermedad? Anosognosia es un término que proviene del griego y que está formado por el prefijo A, que es negación, noso, que es enfermedad, y nosis, conocimiento. Y esta palabra lo que nos está definiendo es la falta de conocimiento de la propia enfermedad. Es una ausencia de introspección, de interpretar lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que nos pasa a nosotros mismos. Y esto es algo que sucede de manera habitual en la enfermedad de Alzheimer, unas personas antes, otras después. Y es por eso que a menudo parecen no ser conscientes de lo que les está sucediendo.